Gente, si antes le teníamos miedo a los taxis por malos conductores y mañosos, ¿qué creen? Después de estar en contra de Uber, ahora son ellos mismos quienes los manejan. Antes te daban agüita, te dejaban cargar tu celular y el chofer era amable. Ahora con la migración de taxistas comunes a Uber, la luna de miel se nos acabó y ahora los choferes hasta te quieren hacer la plática, te ponen la bonita cumbia, la bonita mirada braguetera por el espejo y nada más nos falta que nos quieran ofrecer un masaje. Antes los choferes tenían que ir de camisa y corbata y ahora tenemos suerte si no van viendo porno en el celular. ¿Hay algo que podamos hacer los usuarios? Sí, aguantarnos, porque a la empresa Uber le vale un pepino y aunque la Profeco está estrenando titular, dice que no puede hacer nada, que esa es chamba del gobierno de la Ciudad de México y ya sabemos que es más fácil sacarle agua a una piedra que reclamarle al gobierno de esta ciudad. ¿Qué razón tenía Arjona? Arjona 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 Gracias por ver el video.